bueno vamos a comenzar bien el día y por eso me verbarán amantes pero también tengo algo muy muy especial voy a probar el chocolate ucraniano primero antes que nada quiero agradecerle a lina gracias por este regalito al minuto lo voy a mostrar acá para que lo vea dar chocolate es ross en ross en algo así en lo que dice a ver qué más tiene acá atrás bueno está todo escrito con las letras ucranianas quiero que sepan que bueno los que no saben las letras ucranianas son muy muy distintas a las letras que por ahí usamos en el lenguaje español en inglés o cualquier otro es algo así como como por ejemplo el japonés o el chino que cambian por completo la forma de la letra o sea la letra tiene otra forma o sea tiene es muy loco es muy loco entonces cada letra que ellos tienen tienen obviamente una forma una fonética distinta entonces cuando uno quiere aprender ese idioma se encuentra con esta con esta barrera que es muy loco este bueno no importa no importa eso las letras yo estoy queriendo aprender ucraniano muy difícil pero pero bueno así que vivir truce y vamos a probar este chocolate el empaque es muy lindo parece un tipo un chocolate parece un chocolate tipo de calidad o sea claramente vienen una dos tres cuatro cinco barritas cinco cuadraditos me voy a recagar comiendo los cinco pero vamos a abrir y veamos lo que tiene adentro adentro tienen como una especie de relleno un relleno sólido yo le di un poquito de frío porque tenía miedo de que no se hace mucho ahora la vida ya lo estoy oliendo ya lo estoy oliendo y me está gustando la puta vez y chicos tiene como como se leche tiene pero no sé qué es el relleno no, es muy rico miren acá se está acá afuera tiene un relleno tiene un relleno de no sé qué no es una bomba es fuerte es fuerte o sea dice dar chocolate y es dar chocolate ay dios creo que es un chocolate especial para un chocolate especial para comer con con un café con unos mates les pido disculpas si escuchan ruidos o si escuchan gente hablando porque a ver estoy en un hostel acá en Barcelona son muy buenos antes me encontré con Alina con Alina tenemos jugamos varios juegos en stream bueno ahora hicimos un par de vlogs así que vamos a estar juntos en mi canal de youtube miren lo que es esto miren 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 es ucraniana me trajo estas cosas que no son no me tomo un mate porque chicos no sé que será esto esto de acá miren lo voy a agarrar con el dedo miren la consistencia de esto es como no sé es medio asqueroso ¿no? voy a chupar es que quiero saber el sabor bien de esto ¿qué será? qué bueno que está eso por favor por favor qué bueno a ver la combinación con el mate a ver es extraño vos pensá que son cosas que no están pinchadas para mezclarse dos puntas distintas del mundo pero bueno a ver no sé si habrá escuchado toda la conversación de acá de los recepcionistas hablando con alguien no sé con quién a ver miren esto muy rico la verdad exquisito bueno ahí se terminó se terminó el chocolate en el envoltorio les voy a hacer un truquito para hacer con el envoltorio miren esto agarramos dos dedos los ponemos así ahí y los envolvemos ahí hacemos así y seguimos envolviendo y seguimos envolviendo y seguimos envolviendo y hacemos así ahora y así hacemos una copita una copita donde podemos tomar un chupito nada que ver bueno terminamos de hacer la degustación la verdad que quiero agradecerle muchísimo muchísimo Alina por todas las cosas ricas que me trajo de Ucrania me trajo esto me trajo cerveza me trajo unos confites para poder comer cuando tomo la cerveza va confites no tipo serían una especie de frictos o tipo como se llama cuando ay se me fue a la cara bueno eso para picar tipo cuando tomas la cerveza así que lo voy a comer lo voy a tomar todo junto eso voy a hacer una super reacción de eso pero no hoy hoy no porque estoy acá en el hostel no da hay ruidos que a mi no me gustan ustedes saben como soy yo con el tema de los ruidos y la verdad es que no se lo pierde el hostel en realidad porque es una promoción pero bueno nada ahora sí ya le decimos a Alina vayan a verla sus redes que no se la pueden perder es una genia total les mandamos un beso muy muy grande y a ustedes amigas amigos nos vemos en el próximo video chau chau chau